Caminando por el conde Una voz suena y me dice Caminando por el conde Una voz suena y me dice Salúdeme mi compadre Que soy su amigo Don Chepe Salúdeme mi compadre Que soy su amigo Don Chepe Yo me paré de repente Mirándole picamente Yo me paré de repente Mirándole picamente Caray yo no me cuidaba De mi compadre Don Chepe Caramba no me cuidaba De mi compadre Don Chepe ¿Cómo está la cosa? Chepe Cuéntame tu vida Chepe Si estás trabajando Chepe ¿En qué te la buscas? Chepe ¿Y de tu familia? Chepe Cuéntame tu vida Chepe Cuéntame tu vida Chepe Cuéntame tu vida Vivo en casita de Yagua En el barrio a los caitones Vivo en casita de Yagua En el barrio a los caitones Y cuando llueve compadre Se me mocan los cochones Y cuando llueve compadre Se me mocan los cochones Tengo cinco muchachitos El más grande tiene siete Tengo cinco muchachitos El más grande tiene siete Y el chiquito me pregunta ¿A qué es que le dicen leche? Y el más chiquito pregunta ¿A qué es que le dicen leche? Mi viejo amigo Don Chepe ¿Cuánto lamentó tu caso? Mi viejo amigo Don Chepe ¿Cuánto lamentó tu caso? No te apures Mi compadre Un día hoy que harán lo blanco No te apures No te apures Mi compadre Un día hoy que harán lo blanco Eso de ajo y que harán lo blanco No ha sido cuento de ahora Eso de ajo y que harán lo blanco No ha sido cuento de ahora Esperando y esperando Y nunca poner la soga Esperando y esperando Y nunca poner la soga Mi viejo amigo Don Chepe ¿Cuánto lamentó tu caso? Mi viejo amigo Don Chepe ¿Cuánto lamentó tu caso? No te apures Mi compadre Un día hoy que harán lo blanco No te apures Mi compadre Un día hoy que harán lo blanco Cuéntame tu vida Jepe Y de tu familia Jepe Si estás trabajando Jepe ¿En qué te la buscas? Jepe Cuéntame tu vida Chepe Cuéntame tu vida Cuéntame tu vida Chepe Cuéntame tu vida Un día hoy que harán lo blanco Un día hoy que harán lo blanco